Música Y dice que me tengo que cuidar Y que el amor no se usa en la razón Y es que no, no puede evitar I take all your yesterdays You don't make, not even a good day You make me feel so loud Pa' que te quejas, pa' que te quejas de mi amor Que no te conocí todo era un encanto Escribiéndome cartitas de te amo Cada cinco minutos diciéndome mami yo te extraño Música 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 Música